Hola, hola, ¿cómo estábamos? Hola, profesor, ¿cómo está? Bien, súper, ¿y tú? Bien, también, gracias. Bueno, el día de ayer estuvimos viendo las derivadas de orden superior y llegamos a a estos a este punto de utilizar el criterio de la segunda derivada para determinar los intervalos de crecimiento, concavidad, etc. Entonces vamos a utilizar todos estos conocimientos antes de pasar a los teoremas importantes para, mediante un ejemplo vamos a graficar la siguiente función la siguiente función nos vamos a dar una función de grado 3 que no sea muy compleja de graficar o de grado 4 a lo mejor f de x igual digamos a 3x elevado a 4 menos 2x al cubo más 6x y vamos a tratar de graficar esta función ¿qué significa eso? vamos a tratar de obtener los intervalos de crecimiento, concavidad, puntos máximos, mínimos y de inflexión los cortes con el eje x y los cortes con el eje y ¿ya? entonces para para resolver para con el eje x como como no podemos tener para resolver ecuaciones de grado 4 no tenemos un método establecido si bien se puede hacer no nos va a tomar un poquito de tiempo entonces prefiero no ver los cortes con el eje x pero en primer lugar es sencillo notar que si x es igual a 0 x sub 0 es igual a 0 entonces f de x sub 0 es igual a 0 también lo primero entonces sabemos que la función pasa y entonces sabemos que la función pasará por el puntito 0,0 eso lo sabemos ahora para los intervalos de crecimiento derivamos ya entonces cuente usted ¿cuál es la derivada de esta función? la derivada la hago el tiro 12 12 entonces voy a notar primero la función y después dale 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 12 queda como 12x cubo menos 6x al cuadrado más 6 más 6 más 6 entonces igualando a 0 a 0 que tendremos bueno y aquí lo primero que yo haría es dividir por 6 por 6 se puede simplificar oye vamos a poner aquí 6x al cuadrado porque si no nos va a dar una una ecuación poco amigable bueno ahora podemos por 6x se puede simplificar claro entonces tenemos esto es igual a 0 y dividiendo por 6 en ambos lados tendríamos 2x cubo menos x al cuadrado más 2x igual 0 la primera solución es x sub 1 vamos a decir x1 igual a 0 entonces sabemos que esto nos quedaría en una ecuación cuadrática claro 2x cuadrado más menos x más 2 igual 0 cuéntame tú cuál es la solución de esta ecuación no no los puntos críticos o sea la solución de esa ecuación es una ecuación cuadrática vaya gracias 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 Profe ¿Sí? ¿Queda negativa la raíz cuadrática? O sea, la raíz cuadrada Me da menos 15 A ver, ¿el determinante? El P al cuadrado menos 4C Ya, o sea, X sería Esta fracción Menos B, que sería 1 Más menos La raíz De 1 Menos 4 Por 2 Por 2, claro Dividido 4 Es decir, esto te va a quedar 1 más menos Raíz de menos 15 De menos 15 ¿Qué significa eso? Que no existe O sea, significa Esto significa Que no tiene Solución Críticos Salvo El El X1 Claro Salvo El X1 Igual 0 Así que aquí analizamos solamente Dos intervalos Que es del menos infinito al 0 Y del 0 al más infinito Claro Entonces tenemos Intervalo Aquí tenemos El representante El intervalo El representante Vamos a poner aquí El cálculo Y el signo O digamos crecimiento Entonces vamos a tener Entre el Menos Infinito Hasta el 0 Y el otro El 0 Hasta el más infinito 0 0 0 Más Infinito Representantes ¿Cuáles podrían ser? Menos 1 Menos 1 Y en el otro X igual Mira que lindo Entonces aquí habría que ver Cuánto es F' Y menos 1 ¿Cuánto te da eso? Eso me da 12 12 12 12 24 Y menos 18 Menos 18 Menos 18 Menos 18 Es decir Es decreciente Decreciente Probablemente acá no es de positivo Probablemente Porque no sabemos F' De 1 Es 18 18 18 positivo 18 Esto es creciente Ahora veamos la concavidad Para la concavidad Hay que derivarla de nuevo ¿No? Claro Entonces si este es F y F' Entonces F' F' De X Sería F' Da 36 X al cuadrado 36 X al cuadrado Menos 12X Menos 12X Más 6 Más 6 Y aquí al igualar a 0 A 0 Perdón Al igualar Igualar A 0 Tenemos Si dividimos Si dividimos por 6 Aquí Igual a 0 Esto va a ser equivalente A decir 6X cuadrado Menos 2X Más 1 Igual a 0 Ayúdame entonces Con la solución De esta ecuación Y aquí al igualar a 0 Y aquí al igualar a 0 Igualmente da Negativo Negativo Dame un segundito Por favor Bueno Bueno ển un saludo Sin Igual a 0 Igual Más 6 Más 7 Víjame Más 9 Más 9 Más 9 Más 9 Y Más 9 Y Más 9 Más 9 Más 9 Más 10 Ya también te da negativo A ver, veamos Veamos Que Delta Que es igual a V cuadrado Menos 4 Así es igual a 4 menos Claro 24 Por 6 Por 1 Y eso nos da 24 menos 20 Menos 20 Por lo tanto Esta ecuación No tiene Solución real Así que el signo De la derivada Será Será el signo Del Parámetro A El parámetro A Es decir Como acá A es 36 Esto es positivo Es concava entonces Por lo tanto La función Es Contrava Así que no tiene puntos de inflexión Entonces vamos viendo esto en GeoGebra ¿Qué sabemos? Agrícola Ejes Vista Barra de entrada Vista Geobraica Sabemos que la función Primero pasa por el 0,0 Pasa por ahí Y luego Tiene un punto mínimo Aquí en el 0 Este es un punto mínimo Y es concava Entonces debería ser Esta función No es muy buen ejemplo Por como se da Pero debería ser algo así Algo más o menos así Obviamente Mi lápiz está súper ordinaria Veamos Veamos Te voy a poner un ejercicio Que sea más interesante Para que tú me digas Estos mismos los intervalos De crecimiento De concavidad De la siguiente función A ver Ejercicio Obtener Estos elementos Para F de X Igual vamos a decir Déjame Para que sea interesante Si Me parece que Este sería un buen ejemplo Para F de X Igual Igual a 3X Q Menos 4X Cuadrado Menos 2X Más 1 Tómate unos Diez minutitos O bueno Depende de lo que Lo que necesites Me cuento Yo obviamente Hace las dos derivadas Los intervalos de crecimiento De concavidad Y trata de determinar Cuáles son los puntos Máximos y mínimos Bien Bien Máximos 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 Gracias. 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 está muy largo no, no, no estoy terminando ya vale, no, estaba preocupado la única consulta es que en la segunda derivada ¿cómo calculo los intervalos si no tengo la no me queda una cuadrática? no, pues te va a quedar una lineal, ¿cierto? sí, entonces va a tener una sola solución la ecuación entonces gracias 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 eh, profe eh bueno terminé el ejercicio o sea, me falta comparar la derivada nomás para saber si el mínimo o el máximo pero voy estaba buscando en mi casa hoy y vuelvo ya dale, tranquilo, tranquilo gracias 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 ya ahora sí, perdón cosas que pasan, cosas que pasan y el f de a menos entonces crecimiento crece en el intervalo que va desde el menos infinito ya hasta el menos 0 85 13 ok, hice ok, ya creciente creciente en menos infinito coma hasta menos 0 punto 85 13 ya y decrece en el menos 0.85 13 menos 0.85 13 coma hasta el hasta el 1.7402 hasta el luego crece de nuevo desde el 1.7402 1.7402 1.7402 hasta el más evidentemente este va a ser un máximo y este va a ser un mínimo claro concavidad es convexa en el intervalo desde el menos infinito hasta el 0 convexa entre el menos infinito hasta el 0 y concava desde el 0 hasta el más infinito el 0 hasta el más infinito quiere decir que el 0 es un punto de inflexión quería falta para poder determinar bien la gráfica es que tú me digas cuál es la imagen de cada uno de estos puntos el menos 0 como 85 el 1 con 74 y la del 0 esas 3 imágenes se necesitan la imagen con la función original la función si puede hacerlo con calculadora entonces los puntos los puntos son menos 0 1 a ver no lo estoy no lo estoy sin El punto de menos 0.85 me dio 3.7506 3.75 Vamos a bajar 2 No nos compliquemos tanto El de 0 El de 0 Pero dama 1 ¿Cómo? 1 Sí Y el del 1.74 Me dio 1.22 Entonces mira esto Estos tres puntos nos van a decir Harto sobre la gráfica Antes de Vamos a sacarte de aquí Cada uno de estos puntos Yo los voy a poner acá en el plano Ahí hay uno Ahí está el otro Y aquí está el otro ¿Qué sabemos de estos tres puntos? Que este es un punto de inflexión Aquí la función Cambia la concavidad Pasa de ser Convexa a ser concava Que este punto Es un punto máximo Y este es un punto mínimo 1.22 Seguro que del 1.74 La imagen es 1.22 Si eso me dio Lo voy a calcular Del 1.6 Sí me dio lo mismo Déjame comprobarlo Porque si no es Porque algo Algo no está calzando A ver Tendríamos A ver A ver A ver Es 1.74 4 Entonces 3 Por 1.74 Al cubo Menos 4 Por 1.74 Al cuadrado Menos 2 Por 1.74 Más 1 Claro que da 1.22 Y el otro Y el otro es el Menos 0.85 3 Por Menos 0.85 Al cubo Menos 4 Por 0.85 Al cuadrado Menos 2 Por 0.85 Más 1 El que está mal Es este El primero Sí Me da Menos 5.43 Menos ¿Y por qué Tanto le pones Claro Porque esto es negativo Esto es positivo Esto es positivo Esto es negativo Estos dos son negativos Y esto Este es positivo Y el otro Sigo Sigo Menos 3 Por menos 0.85 Ah Pero aquí Me equivoqué yo A ver Menos El 8 Por Menos No Espérame Que también Comitió un error Es menos 2.03 Ahí sí Ah Ahí sí Así que Este Se Va Es este Se me tiene que haber pasado algún signo Pero qué raro Porque La calcularon Entonces Mira ¿Qué significa? Que Como acá Primero la función Es convexa Entonces Viene haciendo algo así Algo así Aquí cambia de concavidad Y después se viene por acá Algo así Obviamente Mi dibujo Pero Es negativo No Pero veamos Cómo Cómo es realmente Cómo es la vaina Hay un error aquí Con este Con este Ya El 1.74 No es un Está en la función Fíjate Lo tenemos bien Pero no es No es El Punto crítico Acá Así que revisa Debería darte Ahí En el E 1.09 Y el otro Menos 0.2 Los puntos A ver Mira Nos queda poquito de la clase Vamos a revisar esto Vamos a ver ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Vamos viendo Vamos viendo Entonces Primera derivada Y ahí tú me vas Ayudando Y me compruebas Con lo que tú ya hiciste La primera derivada Me dices Profe Ahí a lo mejor Ahora hay un Es 9x Cuadrado Menos 8x Menos 2 Esa es la primera derivada Sí Sí, sí Ya Ya Igualemos entonces Esta derivada A 0 Y resolvamos La ecuación Lo vamos a hacer Pero A tiempo Réco Esto igual a 0 Implica Que x es igual A menos b Es decir 8 Más menos A raíz de 8 Que es 64 Menos 4 Por 9 Y por menos 2 Dividido 18 Ya Ya encontré el error Sí Sí Fue que Yo simplifiqué El El 8 Con el 18 Por 2 Y ahí Me cambié El resultado Sí Ahí pero Sí Yo dije Ah no Por la que la hago Entonces 64 Más 72 Claro Era 18 Y 72 8 8 Más Menos Raíz De Raíz De 72 Más 64 136 136 Dividido 18 Entonces vamos a tener X1 Sería 8 Más La raíz De 136 Dividido 18 Eso me da Aproximadamente 1,09 Y La imagen Y fíjate 1,09 Y 2,05 Ahí también Ahí está Y el X2 Que sería Lo mismo Pero menos Está Menos 0,2 X2 Igual a Menos 0,2 Ahí sí Ahí sí Tiene 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 Más Sentido Ahí está Justo Exacto También Definido Esto es Igual que Hay De Tarea Que Grafiques Trabaja Polinomios De grado 3 Para que Practiques Polinomios De grado 3 Es más Si quieres Lo grafica En GeoGebra Primero Para asegurarte De que tengan Esta forma O No sé Que tengan A lo mejor Para el otro lado No sé Cosas Pero Para hacer Todo ese proceso Y que esos puntos Estén coincidos Por ser Una buena Forma De practicar Total El libro Tiene Harto ejercicio Sí Es el libro Eso es lo que Bueno que tiene Que tiene Harto ejercicio Sí Vamos Camilo Vamos a dejar La clase Hasta aquí Se cuida Se porta bien Mañana ¿Qué hora Va a subir La prueba? Mira Yo llego A la oficina Mañana Como a las 8 Y algo Mira Yo creo que La voy a subir Un poquito Hasta de las 10 Ya Ya bueno Va a estar arriba Vale que no te metas Tan temprano Si Si la subo a las 10 Va a estar hasta las 10 Del día sábado Ya Nos vemos Dane